Es muy tradicional recorrer iglesias en Semana Santa. Estamos nosotros en la Plaza de Armas, al costado de la Catedral de Lima, y iglesias como estas se han inspeccionado. En realidad, la Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Lima viene realizando ese trabajo. Incluso ahora mismo se encuentran al interior evaluando las infraestructuras, la señalización, entre otros requisitos que tiene que tener para ser declaradas aptas y informarte que en total, hasta el momento, ya son 10 iglesias las declaradas no aptas para que sean visitadas durante Semana Santa. Pero quien nos va a dar mayores detalles es el gerente de esta área, el señor Mario Casareto, a quien saludamos. Buenos días. ¿Cómo está, señor Mario Casareto? Sí, buenos días. Nosotros creemos que es necesario este tipo de recorridos con la finalidad de que se pueda verificar. En este caso, nosotros tenemos que ver el tema de extintores, el tema del circuito de la iglesia, sobre todo el aforo que nos tiene que dar, de alguna manera, la iglesia para poder hacer un circuito de ingresos y de salidas que nos permitan, de alguna manera, tener estas condiciones seguras para poder habilitar la presencia de los feligreses en las siete iglesias. En este caso vemos también, por ejemplo, que se ha señalizado el interior, que a veces era poco común observar esto, señor Casareto. Sí, bueno, nosotros, ustedes pueden ver aquí las señales y las rutas de evacuación que nos permiten que los feligreses sepan por dónde han ingresado y por dónde van a salir. En esta iglesia específicamente vamos a tener sogas coordinadas con el párroco para que puedan, de alguna manera, la gente orientarse en su ingreso y en su salida. Ok, mientras vamos recorriendo, vamos a mencionar, Romy y María Fernanda, las iglesias que han sido declaradas no aptas. Y nos referimos a la iglesia Veracruz, que está ubicada en la plazuela Santo Domingo, a la iglesia Nuestra Señora del Milagro, en la plazuela San Francisco, a la iglesia San Agustín, en Girón Ica, segunda cuadra, a la iglesia Jesús Reparador, en Girón Miroquesada, a la iglesia Nuestra Señora de la Buena Muerte, en el Girón Paruro, a la iglesia Santa Rosa, en el Girón Miroquesada, también, en la cuadra 4, a la iglesia Inmaculada Concepción, en Abancay, la avenida Abancay, a la iglesia Santo Cristo, en Sebastián Lorente, a la iglesia Santísima Trinidad Tritanarias, en Girón Ancash, y a Santiago Apóstol, en Girón Chocuito. Son las 10 iglesias, señor Castelleto, que, ¿por qué motivo se ha declarado no apta? Bueno, no, algunas iglesias han deseado no participar en el recorrido por tener obras en su interior, otras no cumplen con las condiciones de seguridad que se requiere para la visita de varias personas que concurren en el recorrido. En ese sentido, en coordinación con el arzobispado, nos hemos hecho el plan de operaciones de Semana Santa Segura, donde 10 de estas iglesias no van a participar en el recorrido. 26 iglesias que se encuentran ubicadas en todo el cercado de Lima van a estar actas y van a contar con la participación de sus párrocos para recibir a los feligreses que hacen estos recorridos. Por parte de la municipalidad también se ha desplegado un equipo de serenos, de varias áreas en realidad, que también van a participar, tanto en informar a los feligreses, en dar detalles con relación a estas iglesias que no están aptas, y también por el tema de seguridad. Bueno, la preocupación es de nuestro alcalde, Rafael López Aliaga, que en todo momento incide en el tema de la seguridad, la prevención, en el caso de nosotros, y creo que en esta oportunidad la Policía Nacional va a hacer un despliegue en conjunto con la seguridad ciudadana para evitar cualquier atingencia que pueda presentarse durante la Semana Santa. Vamos a trabajar en este tema hasta el 31 de marzo, de acuerdo a lo que está programado, el cronograma que se tiene en coordinación con el Arzobispado de Lima. Finalmente, para esta fecha siempre vienen familias enteras, niños, con sus padres, personas de la tercera edad también vienen mucho por la tradición de antaño. ¿Qué recomendación para ellos? Bueno, nosotros siempre nos vamos a preocupar por los niños. No podemos traer niños en coche, no podemos traer niños cargados, y si los traemos tenemos que estar a buen recaudo, igual a los adultos mayores. Cuando hay tumulto, cuando la cantidad de gente excede o pretende exceder el aforo de las iglesias, tenemos que esperar que un poco el aforo se vaya a través del circuito que se ha ido coordinando con las iglesias, pueda quedar la iglesia vacía para que puedan entrar más fieles. Ese es un circuito. Creo que en esta iglesia vamos a tener las sogas que orientan, de acuerdo a lo coordinado con el párroco de esta iglesia, que orientan al público el ingreso y la salida, para evitar la aglomeración de personas y cualquier situación que se pueda presentar con la integridad física de los fiel iglesias. Ya para terminar, señor Casarito, algo adicional y muy importante. Seguramente hemos dado nosotros a conocer ya el nombre de las 10 iglesias que no van a participar en Semana Santa en esas actividades. ¿Va a estar publicado estos nombres de las iglesias? Seguramente a veces muchas personas por tradición ya van siempre a una iglesia y para no tener el problema de que van y están cerradas, ¿se va a publicar el nombre de esas iglesias? ¿De repente la página web? ¿Cómo podemos conocer nosotros el televidente de qué iglesias no asistir porque obviamente no van a participar? Sí, a través de las redes sociales, que creo que es la mejor forma de comunicar de la municipalidad, en el Facebook, Instagram, de la Gerencia y Gestión de Riesgos está publicada, las 10 iglesias que no participan en estas actividades y las 26 que están actas para poder ser visitadas de alguna manera. Muchas gracias, señor Mario Casarito. Tenemos que informar que esto es parte del plan Semana Santa Segura que se está realizando aquí en Lima Metropolitana. Vemos acá el despliegue también de la Policía Nacional, el despliegue de efectivos de agentes, de serenos, del serenazgo de la Municipalidad de Lima. Vemos también incluso a los perros que son de la unidad canina de la Policía y de los serenos, el grupo de caballería y también del potado de la Policía Nacional y representantes como de fiscalización, de tránsito de la Comuna Capitalina que todos ellos se han organizado y están realizando este plan que se denomina Semana Santa 2024, el cual concluye en que todo este festejo católico se lleve de la mejor manera para el bien de la feligresía, sobre todo que participa en estas fechas con mucha devoción. Con esta información retornamos a Estudios.